porque el COE de Chimborazo declaró el estado de emergencia territorial tras la caída de ceniza del volcán Sangay. Las afectaciones han alcanzado a los 10 cantones de esa provincia. Escuchemos. Luego que casi no amanece en Río Bamba y Chimborazo, tras la espesa nube de ceniza que arrojó el volcán Sangay, de inmediato el Comité de Operaciones Emergentes COE Provincial se reunió en el ECU 911. Tras un análisis prolijo, declararon a la provincia en emergencia territorial. Estamos en constante diálogo con los señores ministros para ver las acciones pertinentes una vez que hemos declarado esta situación. Además se suspendieron las actividades tanto en el sector público como en el privado, pero la gente salía en sus vehículos, se recomendaba bajen la velocidad, pero poco caso hacían. El pedido reiteramos es que hoy las familias estén a salvaguarda en sus hogares y si de ser necesario algún tipo de movilización se lo haga con la precaución del caso, velocidades no mayor a 30 kilómetros por hora. Es que básicamente los 10 cantones fueron afectados, pero en mayor escala Río Bamba, Colta, Huamote, Alaucit, Chunchi y Chambo. Este último es netamente agrícola. Y eso nos va a afectar mucho, recordemos que Chambo está produciendo alrededor de 60, 70 mil litros de leche diaria y esa va a ser una de las actividades muy afectadas. Dentro de la declaratoria se estipuló la emergencia agropecuaria. Los semovientes no tendrán que comer por los pastizales que están contaminados. Hoy hemos tenido un nivel de caída de ceniza de moderado a fuerte. Eso implica que tendremos afectaciones en el sector agrícola rural, especialmente en el sector pecuario. Por ejemplo, la familia Pérez intentaba salvar su cultivo de lechuga. Trataban de lavar la ceniza, pero casi era imposible. Bastante la ceniza cayó. ¿Y eso es bastante pérdida para ustedes? Sí, porque se pudo la lechuga. Lo mismo pasa con otras plantaciones. Todo estaba cubierto con polvo volcánico. Doña Mercedes dice quedarse sin nada. Tenía que cosechar estos días y pagar dos letras en el banco. La alberja no hay cómo coger, está así lleno de ceniza. Abajo un lote de papas al suelo. Ahí tengo un vestido como dos mil y pico. El problema se agudiza. Mientras tanto, las mesas técnicas del COE deben tomar acciones inmediatas para paliar en algo. Lo que la naturaleza implacable dejó a su paso. En Chimborazo informó.